Aunque me arranque las venas Te juro madre que la voy a olvidar Sin rencor, sin gritos, ni llantos Te lo juro que lo he de lograr No he de negar que la quiero Que la cargo en las venas, pero no he no No serás tu estúpido, mucho menos tu imbécil Hoy sé lo que pasaba y le doy gracias a Dios Como si fuera un perro Saliste una perra Como yo un colarillo Saliste una víbora Como si fuera macho Saliste una mula Como yo un padrote Saliste una prostituta, sabrás La suertecita me tocó contigo, mija Mi madre me decía y también mis amigos Fíjate bien lo que hace, no le hagas tanta confianza Mira pa' donde va y también como viste Es una descarada Es una descarada, por eso la perdiste Como si fuera un perro Saliste una perra Como yo un colarillo Saliste una víbora Como si fuera macho Saliste una mula Como yo un padrote Saliste una prostituta, sabrás Saliste una víbora 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 Saliste una víbora